La pandemia del COVID-19 impidió la movilización de miles de salvadoreños que se encontraban en más de 50 países, situación por lo que las autoridades crearon un plan para hacer efectivo el retorno de los connacionales. Según el director general de Migración y Extranjería, más de 7.000 salvadoreños han regresado al país. Hemos trabajado desde Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y ahora hemos tenido un retorno de 3.514 personas solamente en el área de Cancillería. 4.016 personas han retornado vía terrestre. Además se trabaja con estrictas medidas para la movilización del transporte de carga. Desde que inició la pandemia se ha realizado un registro de más de 275.000 controles migratorios. Tenemos 275.302 ingresos, entre ingresos y salidas del transporte de carga. Podemos ver que no estamos prohibiendo ni restringiendo las entradas ni salidas. ¿Por qué? Porque entonces paramos el comercio. Otro de los temas en los que ha surgido dudas por parte de la población es respecto a los trámites migratorios. Aunque la Dirección General de Migración y Extranjería está atendiendo en todas las sucursales para realizar procesos como la renovación de pasaportes, también se está trabajando en la digitalización de estos procesos. Ustedes pueden renovar, ustedes pueden acudir, lo mejor fuera que no, pero si pueden acudir a una de las sucursales, estamos con el distanciamiento correspondiente como debe de ser, estamos también en línea para poder dar los pasaportes, y no solo los pasaportes, pagar todos los servicios que da migración en línea. Ayer estuvimos con el equipo de informática que está muy bien trabajando en eso. Según Ricardo Cucalón, en esta fase 1 de la reapertura económica se continuará trabajando bajo estrictos procesos de bioseguridad. Se continuará recibiendo únicamente vuelos de carga y de repatriación. Las medidas para la fase 2 en la industria aérea dependerán de la evolución de la pandemia en el país. Carla Goches, Noticiero Hechos.